Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con tan pija a tomar café barreto Yo sí lo estoy esperando, aquí les tengo su puesto Si él te sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Regresamos a nuestro programa Saboniendo con Don Pija Hoy aquí en la segunda feria agroindustrial Hoy nos encontramos aquí ya por este lado Donde le vamos a mostrar Todo lo que es la parte, la feria ganadera Es algo muy bonito porque se ve de distintas clases de ganado Muy importante, sí Ganado de Cebu, ganado criollo, de todo Y me encuentro con un invitado muy especial por acá Él es comerciante de la ganadería, ¿cierto? Bueno familia, bienvenido al programa de Saboniendo con Don Pija Por su canal Surán Cuéntenos de dónde es su hacienda Para que nos muestre un poco y nos cuente un poco de su ganadería Don Pija, buenas tardes La ganadería se llama Ganadería Cenecir Ubicada en el municipio de Yopalca, Sanare Esta nuestra ganadería está en base de la Braman Braman Rojo, Braman Gris Hemos participado en grandes ferias Ferias en Bucaramanga, en Berrío, en Agroexpo Teniendo muy buenos resultados para nuestra ganadería Y para nuestro departamento Sobre todo que siempre vamos en prueba de representación del departamento Les puedo mostrar un torito de Braman Rojo De la línea del Inca, el 064 Un toro producido por nuestra ganadería San Isidro Adaptado a nuestros medios A nuestros bajos de aquí del Llano ¿Qué más les puedo decir, Don Pija? Bueno familia, vean ¿Cómo mantiene usted ese ganado bonito? Así como está ¿Cómo lo cuida? ¿Qué es lo que le echa? ¿Me lanza? ¿Concentrado? Don Pija, vean, esta ganadería maneja un estábulo puro Una ganadería pura donde se estabula lo que va para las pistas Estos terneros que te estoy mostrando acá son terneros de potrero, potrero Toretes de potrero, potrero Tienen una suplementación pequeña Una media pensión que llamamos Y así de potrero, muy buena comida Sabe que los animales se mantienen con buena proteína, con buena comida ¿Listo? Así es, ¿Cuánto se demora para sacar así un maute o un toro? Así como este que se ve ahí Un torete para el servicio Con ganadería San Isidro O la línea Braman Llámese rojo o gris Más o menos un torete están pidiendo servir a los 28 o 30 meses Entonces, antes no Porque son razas seguinas Bueno familia, cuéntenos Contactos, para que la gente lo contacte Que vea que su ganado está gordo Que se ve muy bonito ¿Cómo lo contactan? A través de ganadería San Isidro Que queda ubicada en el kilómetro 25 Vía Punto Nuevo, Yopalca, Sanare Y a nuestras líneas Al 320-867-0301 Señor Don Pia Igualmente, agradecerle a la organización Por tan espectacular evento Es la segunda vez que vengo Siempre he venido Pero es la segunda vez que hace este evento Felicitar a Johnny Y al otro muchacho Que se me escapa ahorita el nombre Pero felicitarlos Y que no paren Porque esto es lo que hay que hacer Esto es nuestro producto Lo que nosotros dedicamos Y qué bueno que hagan estos eventos Para nosotros poder vender Y sacar lo que nosotros hacemos Eso es lo que definitivamente deben hacer Los grandes, los alcaldes Pero ya que el alcalde Veo que no se manifiesta La empresa privada está muy bien Estos pelados Felicitarlos Solamente enormemente felicitarlos Porque para adelante Y que siempre con ganadería de San Isidro Y Julio César Hernández Pueden contar para cualquier evento Así de familia Felicitar a los muchachos Que es Arnoldo Y también al joven Carlos Malagón Que pues está en una situación Que está en el hospital En la clínica El saludo para él Que en este momento Pues él nos va Nos está bien Al amigo que está en la clínica Que Dios lo tenga Que Dios lo mejore Que solamente la oración Lo va a poner bien Y que la familia Que tenga mucha fe Que él va a estar bien Y aquí estamos todos por él Todos acogiendo la invitación Que nos hizo días atrás Y para adelante Para adelante Que a la vez que vamos todos Buenas familia Saboreando con Don Pija Por los Llanos Orientales Aquí en la segunda feria agroindustrial Hablando en la feria ganadera Gracias Muy amable Gracias Don Pija Y muchas gracias por la invitación Yo soy el propio Llanero Familia se los prometo Y aquí llegue con Don Pija A tomar Café Barreto Yo sí lo estoy esperando Aquí le tengo su puesto Siéntese para que disfrute De este buen Café Barreto Café Barreto El mejor café de los Llaneros El rico es muy cerrero Y muy delicioso Café Barreto Mmmmm Delicioso Café Barreto Jejeje Café Barreto El café de los Llaneros Porque es un café Con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma Para el corazón De los Llaneros Además Tratado bajo los mejores Estándares de calidad Entregando a nuestros clientes Un producto de primera Tostado y molido Con clavitos y canela Que le dan Ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E Casa 23 Villapolita En Trinidad de Cazanare Corazón del Llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque Pore Paz de Ariporo Y Santa Rosalía Bichada Café Barreto Sabor y aroma Para el corazón De los Llaneros Música Música Alborotando el garcero monta sobre su montura Soy el más lento que perfuma el horizonte Y el carrabajo de monte que coquea ninguna guarura Soy el niño blanco que nace en el mes de mayo Y el de anero en su caballo, oriente en noches oscuras Como te olvido mi llano, y allá en tus manos Hice muchas travesuras, peleaba con mis hermanos Cuando era una criatura, agarrar las maneras Y no te calma madura Nunca te abandonaré, y le pediré A mi Dios de las alturas, que si peco me castigue Con las peores torturas, pero que jamás te rita Me aleje de la granura En esta noche bonita de luceros y de estrellas Con el clarón de la luna, aquí llegó esta coplera Con un corazón grandote como la misma cadera Yo tengo el alma en el canto Por eso soy parrandera Y para nadie es un secreto que yo soy festivalera Yo nací en el canto de la mares Y viejo dijo, le hiciera Mi padre es un gran cacique y mi madre una guerrera Desde muy temprana edad empezó mi cantadera Pero soy de las cantantes, que el arte no la compleja No me gusta la rutina, que pleito con mis colegas Mi pasión es el joropo, que la música y la nera Y aunque vivo en la ciudad, yo nunca he sido moderna No me impresionan los trazos, ni el valor de la moneda Yo soy una campesina, pero con los de flojera Orgullosa yo me siento cuando me dicen mequena El oído se me opina, el alma se me despeja La garganta se me aclara, la rima se me empareja Por eso en los festivales voy a llamar la cabretera Porque con tu cuerpo al rebaño salgo y llego de punteras La garganta se me aclara, la rima se me aclara La garganta se me aclara, la rima se me aclara Cuentando de mi menor, que la así bella Colombia Esa bonita canción Yo una pureña criollita, me guerrita hasta el talón Llanera sí, soy llanera Yo grito a todo pulmón Si digo que soy llanera es porque tengo razón Yo nací en la casada, con el canto de un garzón Por eso quiero pedir que a ti bella población Que me apoye con aplauso, a ritmo de mi canción Para que vea nuestro ejemplo, la nueva generación Vamos a luchar unidos, por mi patria y mi control Ayudando a rescatar, esta hermosa tradición Y en fin de la Coromoto, patrón de mi nación A metodistas de la suerte, pagaré este galardón Y demostrar esta gente que tengo aspiración Que todo su voz es armado, como el agua y el jabón Amigas festivaleras, no tengan ningún temor Que la guerra entre condenas, siempre gane la mejor Y yo les digo una cosa, que es de la prima y gordón Que este festival que de allí, no lo llevan en mi corazón Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!